Y yo no sé, eh, si vas a volver conmigo Y no lo sé, eh, tu foto mirando Y yo no sé, eh, si vas a regresar Se acabó la simpatía, ahora no tengo sentimientos El amor es una porquería Mi vida y muerte no me arrepiento Y yo no sé si me duele por amarte Y es fácil de pasarlo, oh, fácil de pensarlo, oh Fácil de ganarlo, oh, fácil de olvidarlo, oh, no Es algo interno, oh, duele demasiado, oh Y ya estoy cansado, oh, oh, y yo no sé, eh, si vas a volver conmigo Y no lo sé, eh, tu foto mirando Y yo no sé, eh, si vas a regresar Y dime si me quieres ver Aunque eso no creo que vaya a pasar Ahora no te quiero ver Tengo que borrar tus fotos de mi celular Mis lágrimas se caen, tengo que avanzar Aunque paso el tiempo, no creo que te voy a olvidar Te tengo que olvidar Que te pienso cada mañana Y toda la semana Y cuando te me engañan Mientras otras me llaman pa' salir Pero no me da ganas Y yo no sé, eh, si vas a volver conmigo Y yo no lo sé, eh, 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 eh Si vas a regresar